El equipo de gobierno ha impulsado a través de la Concejalía de Patrimonio la construcción de un procedimiento para contratar la fabricación, suministro y colocación de las cinco primeras sillas como elementos de mobiliario turístico que se instalarán en el entorno del teatro principal junto a sus componentes complementarios incluyendo todos los moldes necesarios para la fabricación de más unidades para el futuro con un presupuesto de 46.108 euros. Esta iniciativa promociona el Festival de Alicante en el teatro principal y es que la Junta de Gobierno ha retomado el proyecto que consiste en el reconocimiento de las estrellas de cine con sillas que llevan grabado en el respaldo sus nombres. El presente proyecto se corresponde con la fabricación de cinco unidades que se dividen en la fabricación del modelo de resina que permita la reproducción de al menos 60 sillas de fundición, la fundición de cinco sillas de aluminio brillante y la fabricación de cinco placas conmemorativas de la instalación de cada silla y homenaje al actor. Me parece una cosa interesante en vistas a promocionar Alicante turísticamente, en fin, pues me parece bien el tema de poner unas sillas con los personajes que han venido aquí y pasado por el teatro principal es interesante, una buena idea, sí. Me parece bien porque en vez de hacerlo aquí en la calle lo pueden hacer ahí dentro en las sillas, ¿no? Como más turístico y que venga mucha más gente aquí a verlo y como esas cosas. Todo lo que sea apoyar a la cultura me parece bien y el turismo también, así que es una buena propuesta. Que, a ver, vivimos un 80% del turismo, todo lo que sea mover el turismo y apoyar el turismo me parece positivo. Antonio Manresa, concejal de Cultura, nos explica cuál es el objetivo de esta iniciativa. Bien, pues hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno Local una actuación para darle una relevancia artística a lo que es la avenida donde se encuentra el teatro principal. Serán, en principio, hacer el molde para realizar 60 sillas. En principio van a ser 15 que van a tener además su placa con el nombre distintivo que vamos a aprovechar también las personalidades que han pasado por el Festival de Cine de Alicante para que tengan su silla y procuraremos que vengan para hacer la inauguración y tengan su silla en el paseo, en la avenida de la Constitución o la calle Bailén, pero que siempre sea cercano al teatro principal, que es el icono de la ciudad y que cumple en este año 175 años. Sacar la cultura y darle una relevancia a esta actuación que estamos llevando, que es la peatonalización de la avenida de la Constitución y calle Bailén, darle una relevancia con un detalle cultural, que es homenajear a aquellos que han pasado por el Festival de Alicante o que son nombres importantes en la cultura alicantina, pues que tengan una silla y que se vea allí con su nombre, un paseo de la fama alicantino. El proyecto contempla la construcción y ubicación de 15 sillas que se instalarán a lo largo de los próximos tres años.